La Asociación de Comercio y Turismo ACTAM de San Felipe obtuvo encomodato para construir una oficina de información turística y una cafetería. Esto para tener una vía de financiamiento con recursos propios de la información turística. La primera etapa se desarrolló con un proyecto asociativo público-privado con recursos de Cercotec y eso permitió tener un 30% de lo que hoy se tiene en esta oficina. Y la puesta en servicio hoy en día no solamente va a contemplar tener solamente la folletería de nuestra organización, de nuestros asociados, sino que también se abre la posibilidad de que los distintos actores de la actividad turística de nuestro valle puedan traer su información, puedan tener sus productos en exhibición. Hoy en día se están haciendo acercamientos con Cernatur, quien desea consolidar un convenio de cooperación mutua, mediante el cual estarían proporcionando toda la asesoría en cuanto a material de nuestra región y una etapa de capacitación de informadores turísticos en nuestra provincia. Acá San Felipe, de alguna u otra manera, también un pueblo, es una ciudad muy tradicional para sus cosas, le encanta quedarse en un lugar y sacarle el máximo provecho, se sienten parte de ello. Y el café de Velasco pretende ser eso, quiere ser un lugar donde el sanfelipeño, el aconcaguino, sienta como propio, a partir del nombre del fundador de San Felipe, el manzo de Velasco y de los productos que tenemos. La idea es esa, que la gente de acá, la gente del valle, y así también como el que viene de afuera, venga a conocer un lugar típico de acá del valle de Aconcagua. Con una inversión que supera los 20 millones de pesos, de Velasco se transformará en la atracción y punto cero del turismo del valle de Aconcagua, con una visión más moderna y cultural, que estará siempre entregando información y datos turísticos para transformar esta región en algo tan poco explotado por los chilenos, que es el turismo.